Un operativo a sorpresa llegó hasta el barrio El Tropezón del Cantón Guaquillas. Abriendo puertas llegaron miembros de inteligencia militar donde allanaron varias bodegas clandestinas, viviendas, encontrando cientos de fundas de color negra llenas de diésel, asimismo trisimotos y tanques azules de 55 galones. Hubieron cerca de ocho detenidos, entre hombres y mujeres. Los mismos fueron llevados hasta la autoridad competente para ser procesados. El populacho del sector quiso entorpecer el trabajo militar en esta zona conflictiva del Cantón Fronterizo. Los diferentes medios de comunicación local, provincial y nacional recogieron las palabras del jefe del operativo de inteligencia militar, referente al trabajo que realizaron el día de hoy. Como ustedes podrán ver, gran cantidad de combustible, incluso vehículos como transporte interprovincial, que descarga aquí y son pasados perjudicando al Estado ecuatoriano. ¿Cuántos vehículos interprovinciales se ha observado ahora aquí? Sí. Aproximadamente hay como seis buses interprovinciales que estaban esperando para descargar su combustible. Aproximadamente hay unos 5 mil o más galones de combustible aquí en el sitio. El combustible que utilizan aquí generalmente es diésel. ¿Cuántos detenidos hay? Aproximadamente hay como ocho detenidos. Todos van a ser llevados a la policía judicial para que sean procesados. ¿La gente también está en el suicidio por lo que está pasando? Hay gente que está cubriéndoles a ellos, hay gente que está en contra de este delito ilegal. Sin embargo, nosotros estamos cumpliendo con lo que nos debe la autoridad. ¿Cuántos periodistas han sido inclusive agredidos? Un periodista lamentablemente pudo ser agredido, gracias a Dios. La intervención de Fuerzas Armadas pudo rescatarles sin novedad. ¿Cuántos bodegas han visitado? Aproximadamente cuatro bodegas en esta calle. ¿Y personas se han huido también? Hay personas que se huyeron cuando nosotros ingresábamos a las viviendas. Sin embargo, nosotros hemos tratado de identificar la mayor cantidad de personas. ¿Qué modificaríamos como éxito este operativo? Muy exitoso en vista de que nosotros estamos trabajando justamente para que no haya este perjuicio al Estado ecuatoriano. ¿En qué se encontró el combustible? El combustible se encontró en fundas plásticas negras que generalmente son llevadas por 16 motos y también en tanques de 55 galantes. Asimismo, se dialogó con el oficial de la policía del Cantón Guaquillas, quienes apoyaron el trabajo que realizó el personal militar del Cantón Santa Rosa, Yarenillas. Bueno, nosotros estamos colaborando con los miembros de las Fuerzas Armadas, realizando operativos en conjunto. Asimismo, la debida colaboración a los compañeros para estas coordinaciones, estos tipos de operativos acá en el Cantón. ¿Con qué se toparon? ¿Había piedras de adicción? Acá, en esta parte del Cantón, sabemos que es netamente una parte conflictiva, ya que es donde se encuentran casi la mayoría de bodegas de almacenamiento de combustible. De igual forma, así mismo con las coordinaciones de los miembros de los señores militares, se logró acordonar la zona y de igual forma se está desarrollando con normalidad el procedimiento. ¿Y cómo empezaron a lanzar piedras a los militares? Los moradores del sector se encuentran en una forma un poco agresiva con los miembros militares, así mismo se está colaborando entre las dos Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial para tratar de calmar la situación y tratando de que se dé con normalidad y tranquilidad acá, lo que es el procedimiento. Lo que se divisó hace exactamente unos 10 minutos, empezaron a lanzar lo que son piedras, palos, empezaron a lanzar los objetos que se encontraban a la mano para tratar de agredir a los miembros de la Fuerza Pública para evitar lo que es el decomiso de las sustancias de hidrocarburos. James Sonsucal, Arena Noticias.